En su afán por condenar a quienes se manifestaron en su contra, el gobierno de Nicaragua está proponiendo la creación de una ley de agnistía que sería un perdón de culpa que certifique que estos manifestantes si rompieron la constitución política, un decreto que según la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia sería arbitrario tomando en cuenta que estas personas hicieron uso de su derecho a la libre movilización y que el Estado quiere dejar en impunidad los crímenes cometidos por sus simpatizantes y la Policía Nacional. Se nos ha adelantado y eso lo hemos reiterado un par de ocasiones de que el gobierno insiste en la idea de la promoción de una amnistía como solución jurídica, nosotros decimos que la solución al tema de justicia es más complicado que eso, no es a través de un plumazo, de una ley, de un decreto que se puede traer reparación y justicia a los familiares de las personas, de todas las personas que han sido afectadas por esta crisis. El grupo opositor en la mesa de negociación rechazó la propuesta del gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien insiste en proponer a la Comisión de la Verdad como el encargado de impartir justicia para las víctimas de la represión y la reparación de las familias. Una política que esté basada en la verdad, una verdadera comisión de la verdad, valga la redundancia, no lo que fue creado el año pasado para fines de decir que ya la tenían, sino una comisión de la verdad independiente que haga una investigación plena de los hechos ocurridos, de todos los hechos ocurridos, para que las familias nicaragüenses que hayan tenido afectaciones en esta crisis sepan de dónde vinieron las órdenes, sepan quienes perpetraron estos actos de violencia y posteriormente hacer una política de verdadera justicia. Una política nacional de reconciliación tiene que estar fundada en todos los ejes. Y el primero es la verdad, el segundo es la justicia, el tercero es arrepentimiento, memoria histórica, que quede de la memoria para que la gente recuerde la barbarie y vive ese compromiso de que estas situaciones no son tolerables, no vendarse. Y por último, no repetición. Al consultarle acerca de la amnistía que están proponiendo y si liberarán a los presos políticos para detener las sanciones en su contra, el canciller Denis Moncada, principal representante de la delegación del gobierno, se negó a contestar y solo confirmó que trabajarán en los puntos ya en agenda. Nosotros, reiteramos, venimos con buena fe, con disposición real de llegar a acuerdos y continuar avanzando para resolverlo. El viernes usted expresaba que había sido fructífera la reunión, canciller, y que posiblemente habrían acuerdos. Van a evitar las sanciones con la liberación. Esperamos, precisamente, la semana anterior fue fructífera y se creó un buen ambiente de diálogo y conversación. Y esperamos que continúe ese mismo ambiente y espíritu de negociación y de diálogo para tener resultados positivos en esta semana. Esta organización denunció que ya son cinco semanas las que lleva el Estado sin cumplir el acuerdo firmado de la liberación de los presos políticos, al que se comprometió y que tiene su fecha a tope, el próximo 18 de junio. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV.